Con mucha alegría estamos celebrando 10 años, una década del programa Secundaria Rural, mediada por TIC, que llevamos adelante gracias al emprendimiento, el trabajo conjunto con UNICEF Argentina. El programa SRTIC en la provincia incluye 23 sedes, todas por supuesto de zona rural, de eso se trata. En este caso 400 estudiantes cursando y 188 egresados hasta el momento. Hoy entre las sedes de La Sabana, Aumonia y Orquilla, estamos realmente presenciando la fiesta de una comunidad que incluye a todos los niveles, desde 3 años a aquellos que vienen al jardín, toda la primaria, y esta posibilidad de hacer la secundaria mediante de esta alternativa, que en el pasado estaba vedada para una población ubicada en el ámbito rural. Así que, acompañando el desarrollo de una zona pujante, de un sector productivo que queremos potenciar, y dando así el cumplimiento a la prioridad del señor gobernador, de entender que la base de desarrollo de nuestras cadenas productivas todas, tiene un componente educativo imprescindible. La escuela se llama Todos a la Secundaria, y fue una modalidad pionera que cumple 10 años, se creó en el 2012, y ha inspirado a muchas otras provincias a poder generar un modelo innovador mediado por muchas tecnologías que permite que los chicos y chicas, los adolescentes de las comunidades rurales dispersas puedan tener acceso a la escuela secundaria y completar su educación obligatoria. Realmente, nada, una celebración cuando la política educativa, la política pública, a través del modelo de las rurales mediadas por TICS, garantiza que todos los chicos y chicas puedan completar su educación secundaria. Desde UNICEF estamos felices, acompañamos desde el primer momento, por supuesto, hoy estamos acá con toda la comunidad en La Sabana, vinieron los chicos y las chicas de Isla Soto, de la sede de La Horquilla, también de Aumonia, están todos aquí celebrando, la escuela se puso de fiesta, así que termina un ciclo lectivo con mucha fuerza, con mucha energía, sabiendo que la escuela secundaria está en la comunidad, y que los chicos y chicas pueden terminar la escuela secundaria aquí en sus comunidades, cerca de sus familias. Hoy estamos finalizando lo que son los encuentros intercedes que tuvimos en el marco de los 10 años de las secundarias rurales mediadas por TICS en la provincia del Chaco, momento de celebración, momento de resignificación, de la importancia que tienen estas escuelas en nuestra provincia. Tuvimos el acto de cierre con la visita de autoridades de UNICEF, que están acompañando este proyecto desde el año 2012 en nuestra provincia, y bueno, estamos acá por compartir con la comunidad, con las familias, y pensándonos en la importancia y relevancia que tienen estas escuelas para los adolescentes y jóvenes de parajes rurales dispersos. Es un festejo enorme porque estamos llegando a lugares que antes no existía la educación secundaria, garantizándole el derecho a los estudiantes y festejando por ellos y por las familias que cada vez que nos acercamos a los parajes nos agradecen por estar en este contexto y poder brindarle la educación a los chicos. Le estamos garantizando al estudiante a no crear esa brecha digital que existe entre los estudiantes de la ciudad y de estos parajes tan dispersos. Tenemos sedes en el Impenetrable, tenemos una sede en Fortín, Belgrano, está en el límite de Formosa y Salta, que para ellos es muy importante. También trabajamos con comunidades indígenas, huichí, así que esta brecha que existía en su momento con la educación sin digital, hoy la podemos romper gracias a este programa. Bueno, en las escuelas mediadas por TIC todos los días aprendemos algo nuevo, estamos trabajando con los trabajos que nos van mandando, cada mes nos mandan de a dos trabajos así y siempre aprendemos algo nuevo y estamos aprendiendo. Y es importante porque es una medida que nos dan para poder estudiar nuestro pueblo, quizás que por ahí tenemos que alejarnos de ahí para estudiar a otro lado y tenemos la posibilidad de estudiar ahí, que nos ayuda un montón.